La historia es un poco triste, refleja un poco aquella pinta de cabeza que le dimos y está un poco lejos. Pincelar. 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 Que nos rescatan de una noche sin final. Desación pero un ruta en cielo. Hace tiempo que no está. Voy a encontrarte cuando amanece Como abrazarte para salvar Vamos a irme, vamos a desviar Suficionados que llegan Si eres más lejos, el amor es el Señor A mi después de dudas, el sueño Si estás conmigo, no te has presionado Si 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 no te has presionado Pero, nadie puede gozar tu sueño Y tu santo, no te mereció Siempre amaneceré, siempre amaneceré Y tu santo, no te mereció Gracias por ver el video